Por instrucciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, La Zagarpa, José Calzada Rovirosa, han designado a la senadora Meli Romero Celis como subsecretaria de Desarrollo Rural. Para tales efectos, la legisladora solicitará licencia al Senado en el transcurso de este día. La senadora por Colima ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal, el más reciente senadora de la República por el Estado de Colima, en donde ocupó el cargo de secretaria de la Comisión de Salud y Desarrollo Municipal. Asimismo, fue integrante de las Comisiones de Educación, Comercio y Fomento Industrial, así como de Comunicaciones y Transportes. La ex legisladora por Colima tiene la encomienda del titular de la Zagarpa de aprovechar su experiencia con asociaciones de mujeres, organismos juveniles, organizaciones de pequeños productores y campesinas para promover un mejor y más amplio desarrollo sectorial. Meli Romero ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública, fue diputada local, tesorera municipal de Colima y presidenta de la Conferencia de Mujeres Rurales de México. Entre las responsabilidades de la ahora funcionaria federal, destacan la ejecución de políticas públicas de impulso a los pequeños productores, así como el fomento productivo de las mujeres rurales. Para 11 Noticias, Carla Gabriela Gómez Torres.